Parece que estamos en Alemania, la verdad que muy buenos realmente, se viaja más tranquilo, suave, otro mundo. Más rapidez además, totalmente, nada que ver con los otros. Impecable, impresionante, muy buenos los trenes, el tiempo muy bueno, la verdad que me quedé sorprendido. Yo tengo que agradecer a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Es espectacular, sentado, muy bien, la verdad que se esperaba de parte del gobierno después de tanto tiempo. Una inversión como esta es muy importante y la verdad que la gente muy contenta y muy conforme, uno de ellos soy yo. Orgulloso de ser argentino y estar viajando de esta manera, muy bueno, muy bueno. Todo, una prolijidad, un trabajo fabuloso. Es una calidad que ojalá mis hijos, mis nietos, que se yo, lo disfruten. Pero estoy orgulloso de cómo viajar en este tren. La verdad se viaja mucho mejor, menos gente y más rápido. La verdad, muy confortables, la verdad que me han sorprendido, son cómodos, llegan a horario. La verdad, me gustaron mucho, muy lindos. Se nota la diferencia porque vienen más seguido y los trenes son confortables de verdad, aparte de cámaras. O sea, los veo más seguros inclusive. Ocho años hace que usé el Sarmiento, sí. La frecuencia ante todo, porque antes había mucha menos frecuencia de coches. Y viajo sentado hasta ahora, lo cual es increíble. Bien, no, bien, la verdad es que no me puedo quejar. Ahora no me quejo, hace una semana por ahí sí.